La plataforma Play4Health es la pieza central que interconecta los diferentes agentes con los sistemas que intervienen en todo el proceso. Por una parte, comunica al clínico con el paciente, al terapeuta con el pool de juegos y métodos de interacción para que los pueda seleccionar. Por otro lado, al terapeuta con el historial clínico de los pacientes, con las guías clínicas y con los sistemas de gestión hospitalaria en general. En lo cual, toda la plataforma Play4Health está integrada en aquellos sistemas que ya están utilizando los médicos. Play4Health crea una relación directa entre el terapeuta y el paciente. El flujo de trabajo en Play4Health empieza desde la parte del terapeuta. Cuando tiene que establecer el plan de rehabilitación, lo que hace es seleccionar la lista de videojuegos juntamente con los métodos de interacción más adecuados para el paciente. Y el paciente en casa recibe la sesión programada para ese día. Empieza a jugar. El programa va poniendo secuencialmente cada videojuego y de esta manera no tiene que preocuparse el paciente de qué toca jugar en cada momento. Mientras está jugando, los videojuegos van recogiendo diferentes estadísticas. Utilizando estas estadísticas, el terapeuta puede hacer un seguimiento mediante unas gráficas, etcétera, con el cual puede ver cómo ha progresado ese paciente durante ese tiempo. Todo esto se hace a través de un interface muy sencillo que les permite trabajar fácilmente a través de un navegador. El terapeuta escoge el tipo de juego, el tipo de dispositivo de interacción y al mismo tiempo puede modular la velocidad. Por ejemplo, el número de errores que ha cometido, el tiempo de reacción, el tiempo que ha estado jugando o la velocidad con la que ha movido la mano. Es lo que nos permite parametrizar cada uno de los videojuegos y métodos de interacción, donde los clínicos pueden componer una rehabilitación específica para cada paciente. Podemos programar, por tanto, una terapia individualizada para cada paciente y, además, hacer el seguimiento de su evolución. Y si los pacientes no tuvieran internet, podrían, mediante un memory stick, llevarse la rehabilitación que han hecho al hospital para que lo pudiesen controlar. Gracias por ver el video.